Todas las fundas para el Z Flip 5. Esta es la Flap Eco Leather, que protege la bisagra y encima tiene botones de metal. Viene en crema, etube o estopa y en un negro super fino. Mirá esto, la Flip Suit Case te permite personalizar la pantalla. Elegís una tapa para la Flip Suit Case y te pone contenido exclusivo en la pantalla de 3,4 pulgadas. Combina bien, eh. Después están las Silicon Case con Ring. Traen un anillo muy útil para agarrar el teléfono, pero si no lo querés, se saca y te queda así. Estas vienen en índigo, menta, lavanda, crema y damasco. Esta en crema me puede mucho. Decime abajo en los comentarios cuál es tu favorita.